El lujoso hotel Clarity's en el centro de Londres pidió a una de sus clientas taparse con una servilleta mientras daba de mamar a su hija a principios de semana. Y este sábado un grupo de madres se reunió a las puertas para protestar por la decisión del establecimiento. Para mí es sorprendente que Clarity's espere que una mujer se cubra con una servilleta mientras da el pecho. Las manifestantes reclaman poder alimentar a sus bebés cuando estos lo necesiten, sin tener que preocuparse por nada más. Todos los bebés tienen el derecho a alimentarse cuando tienen hambre. Si tienes hambre encuentras comida, si tienes sed encuentras bebida. Y no creo que importe cómo alimento a mi bebé, si es con el pecho o con una botella. Este caso ha desatado el debate sobre la lactancia en público, con el primer ministro David Cameron apoyando a las mujeres a sentirse cómodas mientras dan el pecho a sus bebés.